de la ciudad de Puzuquí. Empezamos este noticiero. Gracias por acompañarnos. Hoy les contaremos que moradores de Puzuquí en el norte de Quito exigen más seguridad en el sector. Aseguran que la vía que conecta con el cerro Casitáhu es utilizada ahora para el tránsito de delincuentes y que allí se cometen además delitos como robos, asaltos e incluso violaciones en minutos todos los detalles. Además, vecinos de Linga denuncian que los malos olores que se originan desde el relleno sanitario afecta su cotidianidad y su salud. Por su parte, el municipio de Quito realiza todos los estudios de lo que será o sería un nuevo botadero de basura, pues el Linga solo funcionará hasta el 2024. Y como todos los días, saludamos desde exteriores con nuestros compañeros, quienes también ya recorren la capital para mostrar los problemas que le afectan a los vecinos. Vamos a saludar en este momento con Juan Miguel. Buen día, Juan Miguel. ¿Qué tal, Helen, Andrea, amigos televidentes? Muy buenos días. Hasta esta hora de la mañana, como tú decías, Helen, no se registra gran congestión vehicular, pero sí bastante frío acá en los exteriores. Les cuento que me encuentro en el playón de la Marín. En pocos minutos nada más se va a estar llevando a cabo un operativo de control de armas y también del espacio público, donde estará participando la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control, la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Así que un ratito más nos volveremos a conectar. Mientras tanto, salga bien abrigado porque hace muchísimo frío, pero también salga bien precavido porque en horas de la mañana seguramente vamos a tener un intenso sol y nosotros lo podemos prever porque el cielo está completamente despejado a esta hora de la mañana. Regresamos a estudios. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes entonces de estos operativos que nos cuentas y también gracias por la recomendación porque, aunque le falta la bufanda, porque él siempre cuando hace frío está bien enchompado. Seguro se le olvidó, pero que no le pase, por favor, a tomar las precauciones. Vamos a iniciar con las noticias y lo hacemos no justamente con temas positivos, más bien temas preocupantes porque se registraron nuevos incidentes la tarde de este lunes en la cárcel de La Tacunga. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas está Leandro Norero, alias El Patrón. Son las detonaciones que a partir de las 13 horas 30 de este lunes encendieron las alarmas al interior del centro de rehabilitación Cotopaxi número 1. Los enfrentamientos que posteriormente fueron confirmados por el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, se registraron los pabellones de mediana y máxima seguridad, donde personas privadas de la libertad corrieron sobre los tejados. Salían bastante detenidos de ahí dentro de cárcel, parece que han hecho huecos por ahí y vimos que salía bastante y algunos creo que se escaparon. Por tres ocasiones, a lo largo de la tarde, se dibujaron pequeñas cortinas de humo, mientras que en las instalaciones quedaron evidenciadas las rutas de escape. Agujeros en la estructura de ciertos pabellones por donde los PPLs descendieron. Algunos con camisetas blancas ondeando en sus manos, todos fueron recapturados. Varios convoys militares reflejaron la urgencia por retomar el control. Dos buses con miembros de la unidad de mantenimiento del orden llegaron caída a la tarde, mientras que en los exteriores cuatro ambulancias esperaban instrucciones. Todo ocurrió mientras familiares esperaban angustiados información. La tensión no se hizo esperar y el caos se desató. Decenas de familiares intentaron ingresar a la fuerza a la cárcel. Por varios minutos, forcejeos con las autoridades policiales, gritos y llanto. Hechos que se registran dos semanas después de que fueron detenidas tres personas por intentar ingresar municiones a este establecimiento. Daniela Valencia, 24 horas. Pero, ¿quién era Leandro Norero, asesinado en La Tacunga? Pues él estaba acusado de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Fue aprendido en mayo de 2021 en su casa en la vía San Borondón. Tenía 29 cuentas bancarias en Ecuador, Panamá, Estados Unidos y Europa. Bienes inmuebles y hasta contratos con varios municipios del país. Este reportaje fue publicado el 31 de mayo de este año. El pasado 26 de mayo, durante la operación despegar, la policía allanó la vivienda de Norero y 18 inmuebles más. Pero lo que se encontró en la casa del también conocido como El Patrón, superó cualquier expectativa. En esta vivienda valorada en más de dos millones de dólares y ubicada en la urbanización La Ribera del Batán, una de las zonas más exclusivas de San Borondón, se incautaron más de 24 millones de dólares, 6.5 millones en efectivo y el resto es el avalúo de 11 viviendas, 6 vehículos de alta gama, lingotes de oro, más de una decena de relojes que cuestan entre 200 y 600 mil dólares, 6 laptops, 5 armas de fuego y municiones. En la audiencia de formulación de cargos por lavado de activos en contra de Norero, su conviviente y cinco personas más, se demostró que juntos movían millonarias sumas de dinero que no podían ser justificadas por los ingresos que tenían. Norero, además de lavar dinero del narcotráfico y financiar a varias bandas narcodelictivas, según la policía, se convirtió en traficante de drogas de alto nivel. Se estima que enviaba al menos 10 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización por mes a diferentes países del mundo, a través de distintas rutas, las que habría conocido por medio de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, quien fue el líder de los choneros. Johanna Ramos, 24 horas. Seis de la mañana con dos minutos, los tiguerones siguen reclutando a jóvenes en esmeraldas para que formen parte de sus filas delictivas. Este fin de semana fue capturado uno de los líderes de la banda que se quiere tomar la provincia verde. ¿Quiénes somos? ¡Tiguerones! ¿Quiénes somos? ¡Tiguerones! ¡Tiguerones! Así son reclutados los jóvenes en esmeraldas, por la organización criminal los tiguerones. ¡A la doble! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! Repiten la lírica que el líder les enseña, repasan y repasan el idioma de esta mafia. Es así como los convencen hasta agruparlos en sus filas delictivas. ¡Tiguerón! ¡Que soy gaster! ¿Qué pasa aquí? La mayoría de los que aparecen en este video son jóvenes de menos de 20 años, también hay adolescentes y niños de 9, 10, 11 y 12 años. Precisamente el grupo al que apuntan los tiguerones en su fase de reclutamiento. Fijémonos en la mano que comanda este grupo, dedos marcados con tatuajes alusivos a los tiguerones. Se trata de Bayron Alfredo Ríos Santos, ecuatoriano de 30 años, con antecedentes en 2013 por robo, en 2015 por robo calificado, en 2018 por robo. Quien además tiene procesos judiciales, en 2013 por tenencia ilegal de armas, 2014 por robo, 2015 por robo calificado y 2018 por robo. Es el líder de los tiguerones capturado el fin de semana en un operativo policial, en el que también fue detenido un sargento de la policía en servicio activo. Y Kenneth Julián Quiñones Cambindo, con procesos judiciales por robo, asesinato y robo. 4 armas, mañana se cogerá 20 armas, también hay que cambiar las leyes. La ley dice que si usted tiene un arma de fuego, tiene que ir preso de 3 a 5 años. ¿Pero qué hacen ellos? Se acogen al proceso abreviado 10 meses. Y luego de los 10 meses la ley le ejecuta a que cumple la casa o que se presente cada semana. Hay que cambiar las leyes, no puede ser así. Esto no es el viejo este, Esmeralda no es el viejo este. Los tiguerones es una estructura delictiva que surge de la organización criminal Los Choneros, a la que actualmente se enfrentan en todo el país. En Esmeralda su lucha en el tráfico interno de drogas es con los gámster. El líder de los tiguerones, Alex Salazar Villamar, cumplía sentencia en la penitenciaría del litoral hasta que fue liberado el miércoles 10 de noviembre de 2021 por orden de un juez. Desde entonces se hizo más notorio el accionar delictivo de esta estructura. Estructura que se ha tomado los barrios La Huacharaqui 20 de noviembre. Estos puntos, según los agentes de la Policía Nacional, son las bases de esta banda delictiva. Lo confirman los grafitis que están por todos lados, marcando territorio. El coronel William Calle de la Policía Nacional hizo una alerta, sobre todo en los planteles educativos ubicados en Esmeralda. Y es que la organización delictiva Los Tiguerones siguen haciendo de las suyas en la provincia verde. Disparan a los patrulleros de la Policía Nacional. También a las unidades de policía comunitaria. Y pese que algunos han sido atrapados, otros siguen operando violentando el parque. En los colegios salen 500, 600 Tiguerones. En el Ministerio de Educación, hay que estar en los colegios también. No vamos a permitir que Esmeralda se pierda. Incluso cuando ya esto llega a su tope, es muy difícil bajar la delincuencia, porque el sicario ya cortó un arma, porque el sicario ya asesinó. Nosotros no vamos a permitir. Me invito a las autoridades, aquí al alcalde, a la alcaldesa, a la gobernación. Todos tenemos que unirnos aquí. Catalina García, 24 horas. Exfuncionarios del Sistema de Rehabilitación Social apuntan a que alias Coliflor tuvo ayuda para quitarse el dispositivo electrónico de vigilancia. Actualmente hay 3000 grilletes habilitados por distintas razones. Es el segundo caso de conmoción nacional en el que un procesado se retira el grillete electrónico y evade a la justicia. Esta vez se trata de Jonathan Poveda, conocido como alias Coliflor, investigado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Nazareno, alias Donasa. El pasado 13 de septiembre, durante una audiencia de revisión de medidas, el juez Pedro Troya sustituyó la prisión preventiva por el uso del grillete electrónico. 17 días después le instalaron el dispositivo, que tan solo usó unas horas, pues él mismo se lo retiró. Por lo que se procedió con la búsqueda desde el último lugar donde fue monitoreado el dispositivo. Esto fue en el sector de Llano Chico, donde la policía encontró abandonado el dispositivo. Para exfuncionarios del sistema de rehabilitación social causa sorpresa la forma en la que se dio esta evasión a la justicia, pues existe todo un departamento que se encarga de realizar el monitoreo, por lo que se debieron haber emitido varias alertas. Depende mucho de la calidad y la garantía que preste este dispositivo, porque si hoy es este privado de libertad, mañana pues tomarán este mal ejemplo, más privados de libertad. Pues que el privado de libertad, claro, quizá conocía el tema del retiro, de cómo retirar, cómo articular eso, y se lo retiró. Pero ahí vienen las alertas de parte de precisamente los centros de monitoreo que tiene el SNAI. En agosto de 2016 el Estado ecuatoriano adquirió 4 mil grilletes electrónicos a la empresa china National Electronics Import por 13,7 millones de dólares. Actualmente 3 mil están inhabilitados por diversas razones. A la fecha de hoy tenemos colocados 637 dispositivos en todo el territorio nacional. Alias Coliflor está investigado en 15 procesos penales por delitos como homicidio, tenencia y porte de armas, secuestro extorsivo, asociación ilícita, tráfico ilícito de sustancias y robo. Este lunes se debía desarrollar una audiencia de formulación de cargos en su contra por homicidio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El ministro del Interior, Juan Zapata, mantuvo su primera reunión mediante videoconferencia con el mando institucional de la Policía Nacional. Allí Zapata les explicó cuáles serán los cinco ejes en los que se enfocará su gestión. Esta mañana el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, mantuvo su primera reunión mediante videoconferencia con el mando institucional de la Policía Nacional. Aquí Zapata explicó a todos los jefes y comandantes de las zonas cuáles serán los cinco ejes en los que enfocará su gestión. Tenemos que recuperar esa confianza ciudadana, volver a esa policía comunitaria de acercamiento, lo hicimos, lo volveremos a hacer. ¿Cómo se recupera? Con resultados. Como primer paso, Zapata señaló que intentará generar políticas de seguridad ciudadana. Segundo, que ejecutará planes para la adquisición de recursos para la institución, como la compra de patrulleros, buses, camiones y la construcción de nuevos cuarteles. En el 2023 se incorporarán más de ocho mil nuevos policías. 307 millones para el tema de la renovación de la flota vehicular. Equipamiento básico y de protección personal. Aquí viene chalecos, obviamente armas, municiones, 128 millones y medio aproximadamente. La dotación de equipos tecnológicos y medios logísticos para la inteligencia, 2 millones 900 mil. Tercero, planteará reestructurar el modelo educativo policial y reformar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público COESCOP para garantizar el trabajo de los uniformados. Y cuarto, mejorar la comunicación estratégica. No vamos a tener generales hasta el 2025 por justamente ya el tema del COESCOP. Es decir, tenemos que ser responsables y tomar las decisiones con cabeza fría y en esa línea el presidente ha escuchado y le agradezco. Sobre los últimos acontecimientos, el ministro indicó que también trabajan en una depuración responsable en la institución, pero que lo importante es mantener la estabilidad en la policía sin encubrimientos. Cero impunidad. Si alguien aparece dentro de estas verdades procesales, pues tenga usted la seguridad que nos demoraremos un segundo en dar trámite a esa disponibilidad. Mencionó sobre el futuro del comandante general de la policía, Fausto Salinas, y dijo que la última palabra sobre su permanencia la tiene el presidente Guillermo Lazo. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Seis de la mañana con diez minutos. Les contamos ahora que moradores de Puzuquí en el norte de Quito exigen más seguridad en el sector. Aseguran que la vía que conecta con el cerro Casitagua es utilizada ahora para el tránsito de delincuentes y que allí se cometen además delitos como robos, asaltos e incluso violaciones. Este es el pedido de los moradores de Puzuquí en el norte de Quito y es que ellos aseguran que ya no pueden vivir tranquilos ante la creciente ola de inseguridad que afecta al sector. Nosotros vivimos en un barrio quizás olvidado y por eso ahora se han dado a hacer el botadero de los muertos, violaciones, hay todo. Ahora no podemos caminar en nuestro sector. No queremos más muertos en el Casitagua. El Casitagua fue un lugar muy tranquilo para que ahora se convierta en un cementerio. No tenemos UPC, no tenemos policías. Vivimos entre la escuela de policía y la escuela militar. Imagínense en un sector que ya colinda más de 30, 40 años con estas escuelas y no tenemos un UPC que nos sirva. Denuncian que la unidad de policía comunitaria que presta el servicio a este sector es la de la ROL2. Esto a pesar de que hay una UPC más cercana. Lamentablemente cuando se hace la división se hace desde un escritorio sin mirar el extracto social o el lugar. Lamentablemente nosotros tenemos una UPC a 5 minutos y para que ellos necesiten la ayuda, vengan a ayudar la UPC o un policía tiene que darse la vuelta 30 minutos. Tienen que venir para acá desde la ROL2 y para el frente desde Carcelén. Entonces es algo ilógico, nueve barrios los que están prácticamente sin servicios. Los vecinos están incluso dispuestos a donar un terreno para la construcción de una nueva UPC en caso de requerirlo. Nosotros arriba en nuestro barrio Casitagua tenemos donde poder donar un terrenito para poder hacer un UPC. Pero que también las autoridades nos sepan ayudar, nos reconozcan a nosotros que vivimos botados ahí. Solicitamos una entrevista a través de varios medios a representantes de la Policía Nacional para que brinden una respuesta al pedido de los moradores de Puzuqui. Sin embargo, no nos pudieron atender. Seguridad, seguridad. Seguridad. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Asaltantes robaron un local comercial en el norte de Quito. Los delincuentes amedrentaron a los trabajadores del local, se llevaron la venta del día y además a aparatos electrónicos. Las cámaras de seguridad de este local de comidas rápidas ubicado en la calle Zamora y Avenida de la Prensa en el norte de Quito registraron como dos sujetos entran al lugar e intimidan a quienes ahí trabajan. Estábamos todos limpiando ya para irnos y se acercan dos chicos con una pistola. Cada uno estaba armado. Básicamente nos apuntan a todos a la cabeza, nos dicen levante la mano. El hecho sucedió cerca de las 10 de la noche del último martes. En las imágenes se observa como los delincuentes esperan por unos minutos afuera del local, hasta que deciden ingresar y obligan a los trabajadores a permanecer en la bodega del lugar. Nunca nos dejan de apuntar, siempre, todo el tiempo nos estuvieron apuntando, amenazándonos, diciéndonos que nos van a pegar un tiro si no les damos el dinero. Quienes en el sector habitan señalan que no es la primera vez que se registran este tipo de actos delincuenciales, situación que perjudica la economía de cada uno de los locales, pues ahora deben cerrar sus puertas más temprano para evitar ser víctimas de robos. Usualmente se cerraba a 10 de la noche, ahora están cerrando entre 8, 8 y media. Otra vez tenemos que cerrar temprano como las pandemias, en tiempos de pandemia, todos los locales cierran 9 de la noche, no podemos estar relativamente tranquilos y caminando 10, 11 de la noche. Por su parte, desde la Policía Nacional señalan que están trabajando en estrategias para combatir la delincuencia en este sector. La Policía Nacional ha puesto es énfasis en esa calle, realizar la presencia policial, el patrullero va a estar presente en diferentes horarios. Además, desde la Policía Nacional se informa que en el mes de septiembre se han hecho operativos que han permitido aprender a delincuentes en esa zona de la ciudad. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Y en este momento se está llevando a cabo un operativo de control de armas blancas en el playón de la Marín. Vamos hasta este punto en vivo, ¿no? Con Juan Miguel Rodríguez. Juan Miguel, cuéntanos acerca de los detalles de este operativo, cuáles son los pormenores hasta el momento. Helen, Andrea, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, 6 y 15 de la mañana y este es el panorama a esta hora acá en la estación del playón de la Marín de la empresa de pasajeros. Gran cantidad de personas, es una estación bastante concurrida. Nosotros queremos hablar rápidamente con una de las opiniones ciudadanas. Queremos escuchar justamente a los vecinos cuál es la percepción en cuanto a la inseguridad aquí en esta estación, sobre todo. Primeramente, buenos días y les agradezco a ustedes. También les agradezco a la Policía Nacional, a la tropa, porque sinceramente no tienen combustible, no tienen vehículos para cómo trasladarse. Y entonces es cuestión de gobierno, sí, de autoridades que quien le facilite es las unidades que estén en buen estado los patrulleros todavía. ¿Cómo ve el tema de la inseguridad de acá? ¿Usted ve muchos robos? ¿Qué nos puede...? Lo que es lógico es que aquí se han venido también gente extranjera, se infiltrado aquí en el sector del playón de la Marín y tanto del sector del Trébol. Entonces, ¿qué es lo que hemos pedido? Es a mi coronel Piedra que nos haga un seguimiento porque hay bastante delincuencia aquí en el sector de la Marín como en el Trébol. Ok, muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias, mi señor. Vamos a ir caminando también para ver si podemos receptar alguna otra opinión ciudadana. ¿Cómo está, mi señor? Muy buenos días. Cuéntenos un poquito cuál es su percepción sobre la inseguridad acá en este sector. Por lo general, no hay representantes del orden público. Eso se ve a diario. Ok, mi señor, muchísimas gracias. Vamos a hablar por acá con Jorge Luis, quien es el encargado de estos operativos en la estación de la Marín, donde nosotros nos encontramos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos un poquito sobre los operativos que se están realizando en este momento. Mucho gusto, señor periodista. Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la prestación que nos da en este tipo de operativos. Nosotros venimos realizando los operativos diariamente en el sector aquí del playón de la Marín, en todas las paradas de los buses, en todas las instituciones educativas. Esto con la intención de realizar un control específico, de verificar todas las personas que se encuentren en actitud sospechosa, en actitud inusual, para de esta manera nosotros proceder a retirar todo lo que se trata, más que todo, armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización. De igual manera, brindar la presencia policial para que de esta forma la ciudadanía se sienta segura con nosotros. Nosotros estamos trabajando diariamente, estamos haciendo este trabajo para nosotros tener unos buenos resultados, más que todo. Hablando de resultados, desde las 6 de la mañana empezó este operativo, o sea, llevamos alrededor de 17 minutos aproximadamente. ¿Cuáles son los resultados hasta el momento? ¿Hay alguna novedad? Nosotros tenemos aquí, como podemos indicar, de aquí vemos ya un arma blanca que se encuentra ya envuelta aquí en plástico con cinta adhesiva. Esos son los primeros resultados que se han obtenido. Nosotros realizamos estos operativos diariamente. Nosotros manejamos estadísticas muy claras. ¿Qué dicen las estadísticas? Tengo entendido que en horas de la madrugada pudieron capturar a unas personas sospechosas de robos a domicilio. En el sector de Monjas, efectivamente, mientras se realizaba el patrullaje correspondiente, se obtuvo mediante información de videovigilancia que habían dos ciudadanos que se habían ingresado a un domicilio. Nosotros actuamos inmediatamente y conjuntamente con las unidades procedimos con la detención de estos ciudadanos, un vehículo y dos terminales móviles de comunicación. Ok, muchísimas gracias, Jorge Luis. Por acá vamos a hablar con Cristian, también, que es el coordinador de la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Cuéntanos un poquito, es importante recalcar a la ciudadanía cuáles son las sanciones para las personas que porten armas blancas en los espacios públicos. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos y todos. Como es de conocimiento público, hemos intensificado los operativos en conjunto con la Policía Nacional. No solo en las paradas de transporte público, sino en todo el Distrito Metropolitano de Quito, a los alrededores de las universidades, a los alrededores de centros educativos, en la Wimper, sitios estratégicos. La sanción es una sanción administrativa iniciada por la Agencia Metropolitana de Control, según lo que estipula el COA, con un salario que va desde medio salario básico hasta un salario básico unificado. Ok, muchísimas gracias a Cristian. Compañeras, amigos televidentes, ustedes ya están viendo, esos son los operativos que se están realizando acá en el playón de la Marín. Gran cantidad de personas en esta estación de buses. Hasta aquí la información. Regresamos con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Muchísimas gracias por tu reporte. La verdad es que estos operativos son importantísimos. Ya la semana anterior les informamos sobre esto que se están realizando en las paradas de los buses. La autoridad también ya lo mencionó, sobre todo porque le dan seguridad a los ciudadanos en estos lugares en donde se registran robos a diario. Sobre todo de esta forma se intenta garantizar la estadía de quienes tienen que transitar justamente por estos lugares que son altamente congestionados justamente a esta hora de la mañana. Muchísimas personas se movilizan a través de este medio de transporte. Así que a tomar las precauciones y que estos operativos perduren, que sean siempre. Pues la única forma de contrarrestar. En todas las paradas, en todos los lugares, en todos los sectores, no solo en aquellos estratégicos que menciona la autoridad, sino en todos los lugares porque no sabemos en dónde nos podemos encontrar. Los delincuentes se camuflan también entre los ciudadanos. Y justamente les contamos un tema que ahora, de forma oportuna, la intervención de la Policía Nacional logró la detención de tres personas que iban a robar un local comercial en el sector del condado, en el norte de Quito. La llamada al 911 de la dueña del local permitió que los uniformados llegaran a tiempo a este lugar para evitar el robo. Y bueno, es que la Policía Nacional decomisó un arma de fuego, ocho cartuchos, tres celulares y dos motos en las que se movilizaban estos sujetos. Según la entidad, los individuos no registran antecedentes penales, pero estarían involucrados en otros delitos en la zona. Al ver esta actitud de una manera no común y se encontraron una actitud sospechosa, el alertar al EQ911 para que la Policía Nacional inmediatamente verifique qué es lo que están haciendo este tipo de personas. Y ahí se puede evitar estos hechos como lo hemos hecho el día de hoy. Avanza la mañana, ya son las seis con veinte minutos y estoy segura que también usted ya está a punto de salir de casa, así que cuidado, se equivoca. Hoy estamos martes y no pueden circular los vehículos con placas terminadas, que dice nuestra huicha. Ahí está, no pueden circular los vehículos con placas terminadas en tres y cuatro. Así es, pongan mucha atención porque el horario de restricción ya inició a las seis de la mañana y será hasta las nueve treinta y en la tarde desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. Y atención porque también hay exentos. Así es, hay las personas de la tercera edad, también las personas con algún tipo de discapacidad y los conductores con autos eléctricos pueden circular todos los días. El resto de ciudadanos tenemos que cumplir con esta disposición, si no puede ser multado. Y no queremos. Ya eso te trastoca el día, imagínate, se te llevan el carro, tienes que pagar una multa, luego el trámite para sacarlo, mejor a cumplir. Así es, nada más, cumpla con esta restricción. Nos vamos a nuestra pausa comercial, pero al regresar les vamos a contar que los trabajos de repavimentación en la avenida Tomás de Berlanga, esto en el norte de Quito, incrementaron el tráfico vehicular en la zona. Además, en Quito, lo que va del año, más de diecinueve mil personas han sido multadas por exceso de velocidad. La multa por esta infracción es de ciento veintisiete dólares. Todos los detalles al web. Seguimos informando en veinticuatro horas, gracias por estar junto a nosotros. Moradores de Huápulo no tienen servicio de transporte público desde que iniciaron los trabajos de rehabilitación vial. Ellos piden al municipio que implemente recorridos porque deben caminar cinco kilómetros diariamente. Son más de cinco kilómetros los que diariamente tienen que caminar los moradores de Huápulo para salir a la vía principal. Esto se debe a que desde el 12 de septiembre iniciaron los trabajos de rehabilitación vial en esta zona, pero desde entonces no hay el servicio de transporte público. Agradecidos estamos, es un trabajo necesario, pero creo que para hacer una obra de esta magnitud siempre se debe prever y tener un plan de contingencia en el tema del transporte sobre todo. En esta zona habitan cerca de cuatro mil familias y quienes no cuentan con vehículo propio tienen que caminar por medio de la vía que tampoco cuenta con veredas. Si corren peligro, si corren peligro, no hay veredas y las curvas son muy cerradas y los carros que pasan, pasan a toda velocidad. Según los moradores, las personas de la tercera edad y los estudiantes son los más afectados. Esto es fregado lo que nos tienen a nosotros. El problema de los adultos mayores, en este caso yo tengo 80 años, imagínense, ahí tengo que bajar y subir a pie, porque imagínense, ningún carro me lleva ni me trae. No entra el camión del gas. Por la noche el panorama es similar, con la diferencia de que se suma el problema de la inseguridad. La calle es bastante desolada, no hay casas en casi ninguna parte del trayecto, entonces es bastante difícil y peligroso para todos los moradores de Huápulo. Por ello, los moradores de la zona piden al municipio que se brinde una solución y les ofrezcan un transporte seguro. Lo que necesitamos de transporte para de mañana, mediodía o a la tarde, la noche también. No tenemos en qué salir, en qué regresar. Solicitamos una entrevista a la Secretaría de Movilidad y seguimos a la espera de una respuesta. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Seis de la mañana con 26 minutos, los trabajos de repavimentación en la avenida Tomás de Berlanga, esto en el norte de Quito, incrementaron el tráfico vehicular en la zona. Según los conductores, el tiempo de circulación por el lugar se duplicó. La intervención de la carpeta asfáltica de la avenida Tomás de Berlanga en el sector de la Plaza de Toros en el norte de Quito, es parte de la segunda fase de repavimentación de 77 tramos viales que lleva adelante el municipio de la capital. Sin embargo, el cierre de esta importante avenida ha hecho que el tráfico por la avenida Amazonas sea más pesado. Al menos así se evidencia en estas imágenes y también lo aseguran los conductores que por aquí transitan. Se complica todas las vías, tanto las transversales como las principales. Hay quienes usan este tramo para dirigirse a sus trabajos o establecimientos educativos y dicen que el tiempo de circulación por aquí se duplicó. Imagínense de aquí hasta el consultorio, me demoro casi una hora. ¿Normalmente cuánto hacía? Veinte minutos. Yo ya estoy aquí veinte minutos, salgo del trabajo, me tengo que ir a estudiar y ya me atrasé. Como ustedes ven, no hay ni un agente de tránsito como para que nos ayude. Según la empresa de movilidad y obras públicas, los trabajos en este tramo entre la avenida Amazonas y Chiris tomarán 40 días. Solo en este punto se registra el movimiento de al menos 13 mil vehículos diarios. Pero también esta zona es bastante comercial. Los dueños de locales, si bien reconocen que a la larga les beneficiará la repavimentación, esperan que el tiempo de trabajo no se extienda más de lo previsto. Porque si no, salimos perjudicados, son más de 40 días. Nos hacen un bien también en arreglar todo esto que estaba bien destruido y ya deteriorado. Hay que soportar estos días que nos viene medio complicado. Pero para que usted pueda tomar vías alternas y no se tope con este tráfico, puede conocer a diario cuáles son los cierres viales a través de las cuentas oficiales de la empresa de obras públicas, de la Agencia Metropolitana de Tránsito y también del municipio. En esta fase, el municipio repavimentará 50 kilómetros de vía con una inversión de 14 millones de dólares. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. 900 mil dólares invertirá la Secretaría de Movilidad en la recuperación del sistema de bicicleta pública de Quito. Las autoridades esperan reactivar la operación de este sistema en diciembre. Este es el denominado cementerio de bicicletas. Son cerca de 600 de estos vehículos los que van más de dos años en bodegados. Y así permanecerán unas semanas más mientras la Secretaría de Movilidad inicia el proceso para contratar a las empresas que se encargarán de la reparación y de la operación. Hay un análisis, un diagnóstico previo, pero muy básico, que nos arroja que por el hecho de que no se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo luego de la adquisición de estas bicicletas, hay un alto porcentaje que podrían estar fuera de circulación y que tendrían que ser enviadas a chatarrización. Sin embargo, es justamente el objetivo del primer proceso que nosotros estamos levantando, que es verificar y ratificar el estado físico de estos bienes. Son alrededor de 900 mil dólares los que invertirá la entidad municipal en la reactivación de este sistema. Es lo que hemos planificado, llegar a finales de diciembre con justamente la implementación o la operación de estos bienes recuperados y funcionando en las calles. Asimismo, según la Secretaría de Movilidad, en principio, adecuarán 10 de estas estaciones, que son las que requieren para reactivar el sistema. Los usuarios, por su parte, esperan poder utilizar lo antes posible las bicicletas públicas. Es una plata desperdiciada del municipio de Quito y sería bueno que reactiven esto porque algunos que no tienen bicicleta y quieren ocupar y salir a ciclopaseo, necesitarían alquilar una para poder salir porque no pueden salir, pónenganse, yo tengo amigos que no tienen. Es muy importante que reactiven nuevamente eso porque es una manera de evitar también el caos vehicular que hay ahorita y una manera de movilizarse rápidamente. Las bicicletas manuales se utilizaron hasta el 2020 y tras la pandemia se embodegaron. Sin embargo, las 300 eléctricas que fueron adquiridas entre el 2015 y 2016 no se usaron. Y ahora las autoridades tienen dudas incluso de cuántas de ellas aún podrán utilizarse. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Y en la capital, en lo que va del año, más de 19 mil personas han sido multadas por exceso de velocidad. La multa por esta infracción es de 127 dólares. Las autoridades cuentan con 14 fotorradares ubicados estratégicamente para verificar que los ciudadanos cumplan con la ley. El máximo para circular en estas vías es de 90 kilómetros por hora. Las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito realizan la calibración y mantenimiento de los fotorradares que están ubicados en algunas vías de la capital. Localizados en todo el distrito metropolitano de Quito, Simón Bolívar, Ruta Viva, Mariscal Sucre, Panamericana Norte. Cada artefacto cuesta 45 mil dólares y dos fueron vandalizados. Los mismos serán reemplazados a través de un seguro. Está en investigaciones previas por parte de fiscalianos. A través del funcionamiento de los radares, las autoridades buscan que los ciudadanos puedan cumplir las leyes de tránsito y disminuir los accidentes en las vías. Tenemos la parte informativa que tenemos instalados de la señalización vertical y horizontal. Después tenemos la parte preventiva donde nos indica la velocidad que está yendo el usuario. Si excede los límites de velocidad se prende una luz, un estrobo en el panel informativo. Y si después de estas etapas no ha respetado, viene ya la parte sancionatoria. De enero hasta la fecha, 19 mil 533 personas fueron citadas por exceso de velocidad verificado justamente a través de estos radares. Es decir, 63% menos en comparación con el mismo periodo en 2021, donde 51 mil 440 conductores fueron sancionados. La multa dentro del rango es 127, el 30% y fuera del rango es un salario básico verificado. La velocidad permitida en estas vías es de 90 kilómetros por hora. Los radares registran 25 fotos por vehículos y si incumplió la norma es notificado en un máximo de 48 horas vía electrónica. Helen Quiñones, 24 horas. 6 de la mañana con 33 minutos vamos a volver hasta la estación de la Marín con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez. Y es que desde ayer se actualizó el precio del pasaje en el corredor central norte. Queremos saber si la ciudadanía ya tiene conocimiento referente a este tema. Juan Miguel, buen día, te escuchamos. ¿Qué tal Helen, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente en 35 centavos se actualizó el precio de este, el corredor central norte. Como podemos observar, ya está todo membretado acá para cubrir el nuevo precio. La tarifa reducida está en 17 centavos. Esto es para estudiantes menores de 18 años, para adultos mayores, quienes tienen que presentar su cédula. Y 10 centavos la tarifa preferencial para personas con discapacidad. Nosotros vamos a tratar de conversar con alguna de las personas. ¿Cómo está, mi señora? Muy buenos días. Estamos en vivo para el noticiero de Telemasonas. No, no, no nos quiere hablar. La señora, vamos a tratar de conversar con otra de las personas. Muy buenos días, mi señora. Estamos en vivo para el noticiero de Telemasonas. ¿Se socializó la nueva tarifa de 35 centavos del corredor central norte? Sí, sí, es correcto. Se socializó un par de días y luego lo bajaron de nuevo, pero la gente ya creo que sabemos que han cambiado los buses, está mejor el sistema y pues nada, está mejor. Ok, en todo caso usted señala que hay unas mejoras en este sistema. Sí, sí. Definitivamente se puede ir más rápido. Ok, muchísimas gracias, mi señor. Por acá vamos a tratar de conversar con otra de las personas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Amigo, estamos en vivo para el noticiero de Telemasonas. ¿Se socializó este nuevo precio de 35 centavos del corredor central norte? Así es, están desde el día lunes y creo que... ¿Qué opinión le merece esta nueva tarifa? Creo que deben traer a unidades nuevas que estén mejor equipadas para poder una mejor movilidad. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Opiniones divididas, como ya están escuchando, compañero. Ahora vamos a tratar de conversar con unas dos personas más. ¿Cómo está, mi señor? Muy buenos días. Hay un nuevo precio del corredor central norte. ¿Qué opinión le merece? Si es que mejora el servicio, vale la pena, señor. ¿Cuáles son las mejoras que deberían realizar a su criterio? Que traten de mantener mejor las unidades y que no se lleve mucha gente en las unidades. Perfecto, muchísimas gracias. Un 2 a 1 podemos receptar entre la opinión de los ciudadanos. Vamos a tratar de conversar con otra de las personas. Mi señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Se actualizó el precio del pasaje en 35 centavos. ¿Qué le parece a ustedes? El precio del pasaje, pero tendría que ser mejor de calidad, porque la mayoría en las mañanas todos los buses, ecovías, metro, trolebus, son a full en las mañanas y el tráfico también. Para poder llegar a los trabajos no se puede llegar a tiempo. ¿Cómo van exactamente las unidades del metrobús? ¿Van muchas personas a esta hora? ¿Van bastante apretados? Sí, a full, a full. Vienen desde la ecovía, vienen desde allá del sur, vienen a full. Y muchas personas se vienen quedando ahí porque no se puede alcanzar a los trabajos ni tampoco los estudiantes. Ok, muchísimas gracias mi señora. Compañeros, amigos televidentes, ustedes están escuchando, esos son algunos de los pedidos de los usuarios del Corredor Central Norte. Como podemos observar, hay una gran fila de personas que están esperando por tomar una de las unidades y dirigirse a algunas de sus actividades que tienen que realizar en este martes. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Andrea, tú tienes más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Muchísimas gracias por la información. Ya escuchamos opiniones divididas por parte de los usuarios del Corredor Central Norte, pero básicamente se centran en que si ya se subió el pasaje, pues bueno, que el servicio sea de calidad, que las unidades estén limpias, estén bien arregladas para los usuarios. Así que bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que suceda con este incremento y los efectos que pueda traer. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar les vamos a contar que vecinos de Linga denuncian que los malos olores que se originan en este relleno sanitario afectan su cotidianidad y su salud. Por su parte, el municipio de Quito realiza todos los estudios de los que sería un nuevo botadero de basura, pues el Linga solo funciona hasta el 2024. Ya volvemos. Más noticias en 24 horas. Mujeres que preparan alimentos para niños de 15 centros de desarrollo infantil en Quito llevan cinco meses sin recibir su sueldo. Piden al Ministerio de Inclusión Económica y Social que realice las respectivas gestiones para que las fundaciones con las que trabajan reciban el presupuesto asignado. El trabajo de este grupo de mujeres empieza cada día desde temprano. Preparan la alimentación que reciben niñas y niños de 15 centros de desarrollo infantil de Quito. Su jornada empieza en la madrugada y termina en horas de la tarde. Es una ardua labor, pero ellas aseguran que su principal motivación es saber que están ayudando a menores de edad de escasos recursos. Son cuatro comidas que se da en el día. Por ejemplo, en el desayuno es la leche, por ejemplo, un pan, un huevo y las frutas. Tenemos mucha paciencia, mucho amor por esa niñez. Actualmente existe el riesgo de que suspendan ese servicio porque llevan varios meses sin recibir su sueldo. No es posible que ya somos cinco meses que no nos pagan, no tenemos ya presupuesto para la comida. Estamos dando la alimentación diaria a 600 niños, entonces es un poco bien duro para nosotros. Tenemos alrededor de 40 personas trabajando, personas que están en la cocina, también personas que están encargadas de la coordinación y también los señores choferes que transportan la alimentación. Según explican, dependen de la gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, para que las fundaciones con las que trabajan reciban el presupuesto asignado. Queremos pedirle al señor ministro que nos ayude viendo este tema, porque no es falta de dinero, es falta que se agilite los papeles. A través de un comunicado oficial, esa cartera de Estado informó que este mes firmará 398 convenios a escala nacional con los cooperantes de los servicios de desarrollo infantil por un monto de inversión de 14 millones 994 mil dólares. Las trabajadoras de la Asociación de Economía Popular y Solidaria esperan que eso sea la solución. Sabemos la situación que vive el país, pero también piensen en nosotros, somos 40 personas que durante cinco meses estamos dando el servicio y un servicio de calidad. Según este grupo de mujeres, es la primera vez que deben esperar tantos meses para recibir su sueldo. Alberto Luna, 24 horas. Y lo que ya les contábamos, vecinos de Linga denuncian que los malos olores que se originan desde el relleno sanitario afecta a su cotidianidad y salud. Por eso, el municipio de Quito ya realiza los estudios para un nuevo botadero de basura, pues el Linga solo funcionará hasta el 2024. Doña Isabela vive en el sector del Linga desde hace más de 50 años. Aquí nacieron sus hijos y ha visto como el paso del tiempo ha ido cambiando el sector, hasta cuando las autoridades tomaron la decisión de construir el relleno sanitario en la zona. Bota olores, realmente hay que cerrar la puerta, hay que tapar con costinas, ahí se puede comer, si no, no se puede. Doña Isabela asegura que esto les cambió la vida para siempre, les afectó la tranquilidad de los días y la cotidianidad. No había nada, 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 ni basura, nada, no había y no se olía nada. Ahora es todo lo que se huele una lástima. Ya de la una para adelante ya se huele ya, entonces ya no se puede ni comer. Según los vecinos de Linga, han pasado los años y con el relleno sanitario solo han recibido contaminación porque en el barrio no hay ni alcantarillado. No, no tengo solo hechos pozos cícticos de este día. Es que el olor mismo, hay bastante moscas, hay bastantes ratones, ratas, entonces sí nos afecta. Por su parte la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito informó que este depósito de basura funcionará solo hasta 2024 y que están realizando los estudios para la construcción de lo que será un complejo ambiental. Esa va a ser su vida útil, no más, o sea el relleno ya no. ¿Completo no va a haber más cubetos? Efectivamente no, ya hay que hacer un plan de cierre y abandono máximo hasta el 2024. Estamos trabajando ya en una alternativa, tenemos definidos ya tres posibles terrenos. Según la planificación a la par se trabajará a través de ordenanzas y normas para que desde casa se pueda clasificar la basura. Se va a caminar a tener no un relleno sanitario como el actual, se va a caminar con la ciudadanía a separar en la fuente con mucha más fuerza. Los próximos dos años se va a hacer una inversión con emaceos precisamente por el tema de infraestructura. La realización del proyecto dependerá también de la decisión del alcalde elegido en febrero de 2023. Jelen Quiñones, 24 horas. Seis de la mañana con 43 minutos. Líderes de los principales colectivos y grupos de activismo ambientales de Pichincha, así como moradores del Cantón Mejía y sus autoridades, se entregaron 15 mil firmas ciudadanas a través de la plataforma Change ORG al alcalde del Cantón Mejía, Rigoberto Hidalgo, como apoyo para que se conserve el Bosque Protector Santa Catalina ubicado en dicho sector. Nosotros venimos luchando en contra del tráfico de tierras desde el año 2009. Lamentablemente, el tráfico de tierras en el país y en el Cantón Mejía, pese que nosotros estamos buscando cómo frenarlo, existen otras instituciones, otros organismos que lamentablemente no generan conciencia. Una de estas instituciones, Inmobiliar, la cual subastó dos enormes lotes de terreno, dos bosques, uno donde están asentados la organización UNORIC y en este otro que es Santa Catalina, que le conocen así, a pesar de que Santa Catalina era mucho más grande, donde está asentado Ayupura. Seis de la mañana con 45 minutos, nos vamos a una pausa, pero con una toma un poquito distinta. A esta hora les queremos mostrar en vivo el canal de Venecia. Seis de la mañana con 48 minutos, en estos momentos nos vamos a trasladar hasta Tumbaco. Allí se encuentra nuestra compañera Stephanie Paz, que nos tiene los detalles de una noticia que se genera en una escuela. Estefi, adelante, buenos días. Así es, ¿qué tal, André? Amigos televidentes, muy buenos días. Es realmente lamentable la situación que enfrentan los moradores de todo el sector de Tumbaco, en el nororiente de la capital. Esta vez los afectados son precisamente los niños y niñas de una escuela, de la escuela Aurelio Chiriboga, ubicado aquí en el barrio de Rumi, Huayco. Y es realmente triste, porque esta vez los delincuentes se llevaron varios equipos electrónicos. Y según lo que nos han comentado también los vecinos, los padres de familia de los niños que a diario vienen a esta escuelita, es que incluso los ladrones en ocasiones anteriores se han llevado las leches, las galletas, es decir, la alimentación de los más pequeños. Es realmente lamentable. Y obviamente los padres de familia están muy preocupados ante esta situación. Pero para que nos cuente los detalles, estamos precisamente con el presidente de aquí del barrio. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Primeramente, damos gracias a este canal de televisión, Teleamazonas, que gracias a la cobertura de todas las situaciones que se está dando. Esta vez los delincuentes entraron para amanecer ayer lunes, en la madrugada, creo, y después se roban equipos de computación de aquí de la escuelita. Antes ya se han robado también las leches, las galletas que da el gobierno para el desayuno escolar. Y hay mucha inseguridad en parte de aquí de la escuela, que no tenemos un cerramiento bien adecuado. Igual acá no hay un conserje, quien cuide, quien dé garantías que esa escuelita funcione a su manera que debe de ser. Es realmente triste esta situación, porque más aún son niños los que ahora se ven afectados por este hecho. Y vamos a observar por acá, bueno, los padres de familia creen que los delincuentes pudieron ingresar precisamente por este lado del cerramiento el día de ayer, para la madrugada de lunes, según nos han comentado. Ustedes pueden observar ya en imágenes precisamente este lado del cerramiento. Observen cómo está. La malla está totalmente levantada. Es decir, miren, por aquí hay varios huecos por donde los delincuentes pudieron pasar y por donde los padres de familia creen también que pasaron estos antisociales. Vecino, ustedes realmente están alarmados, están además cansados, según me comentaban. Los delincuentes ya no respetan absolutamente nada. Sí, señorita, la delincuencia no respeta nada. Aparte de este robo, ha habido robos aquí en la calle misma, en estas mismas calles donde vienen los niños a la escuelita. En las mañanas les han robado a los señores padres de familia teléfonos celulares, les asaltan en las calles. Igual en las noches no tenemos la iluminación completa, que también nos hace mucha falta. Y como digo, pues aquí la escuela es insegura, no tiene a nadie quien le cuide esto, pues a la merced de Dios. Vecino, ¿cómo actúan en su mayoría los delincuentes en esta zona? ¿En moto, en vehículos? ¿Usan qué tipo de armas? Hay diferentes asaltos en motos. Hay carros que andan sin placas. También aquí han sacado los cerebros de los autos, de las camionetas. Se ha ingresado por acá abajo a un restaurante que hay, por acá una cafetería. Entonces la delincuencia no es solamente un solar, sino es por todo el lado que se da y necesitamos seguridad. La policía nos ayuda así con rondas, pero ustedes saben que los recursos también son muy escasos y no puede estar la policía siempre a cada lado. Así es, vecino. Entonces, ¿cuál sería su pedido específico para las autoridades? Primeramente al ministro del Interior, que ahora es el coronel Juan Zapata, pues por favor que nos ayude, que implemente más, de más implementos a los señores policías para que nos puedan acudir, nos puedan prestar auxilio cuando ellos se necesiten. Cuando ellos necesiten. Cuando necesitamos nosotros el auxilio de los señores policías, hay veces que por los recursos de pronto no llegan rápido, pero es así. Cuando necesitamos, a veces nos colaboran. Estamos acá, estamos en un barrio unido, pero igual no es lo suficiente si no tenemos autoridades acá. Hacemos nosotros también desde aquí un llamado urgente a las autoridades a intervenir en este pedido. A tener en cuenta esta denuncia también es realmente imperdonable que ahora sean niños los afectados. Niños afectados por delincuentes, niños que no pueden ir tranquilos a su escuela, que no pueden educarse con normalidad, tranquilos con regularidad, que no puede ser que los padres de familia no puedan llegar hasta esta institución educativa. Reiteramos, Aurelio Chiriboga es precisamente junto al estadio de Rumihuaico, aquí en Tumbaco, en el nororiente de la capital. Así que un llamado urgente a las autoridades. Con esta información, regreso contigo, Helen Estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenos días. Buen día también para ti, Stefi. Muchísimas gracias por mostrar la realidad de los vecinos de este sector. Ahora nos trasladamos hasta los exteriores de la cárcel de La Tacunga para ver qué se registra a esta hora de la mañana luego de los incidentes que ya pudimos ver. Se registraron ayer en el lugar. Está nuestro compañero Paul Cuello junto a familiares. Paul, adelante, buenos días. Compañeras, gracias. Así es, contarles cómo luce en estos momentos justamente los exteriores de la cárcel de La Tacunga. De a poco empiezan a llegar familiares de las personas privadas de la libertad a pedir información sobre lo ocurrido el día de ayer. Lamentable, lamentable. Ayer a eso de las 13 horas 30, según reportaron las autoridades del SNAI, se registró un nuevo enfrentamiento por la disputa de poder entre las bandas que operan justamente dentro de este centro carcelario. Como les indicamos, a eso de las 13 y 30 el día de ayer se registró este enfrentamiento que deja hasta el momento 15 personas fallecidas y más de 21 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Así lo anunció ayer el gobernador de la provincia de Cotopaxi que llegó en horas de la tarde. Lo ocurrido también pues impactó a todos los conductores que pasaban justamente a esa hora por este sector, por la avenida E35, por la calle E35. Se bajaron de sus autos para evidenciar justamente cómo los PPL estaban subidos en las terrazas, en las estructuras metálicas de la cárcel. Estaban con armas de fuego, pues se escucharon varias detonaciones, se filtraron también videos de las agresiones que se produjeron el día de ayer. Pues cómo ocurre esto, justamente cuando las autoridades manifestaron que ya tenían controlado pues prácticamente todos los hechos violentos en las cárceles, pues ocuparon cuchillos, machetes, todo tipo de armas blancas para utilizar justamente para cometer estos crímenes. Ahí pueden observar ustedes en imágenes de a poco los familiares empiezan a llegar, a pedir información el día de ayer en horas de las seis de la tarde aproximadamente, estas estructuras metálicas que se encontraban aquí obstaculizando el paso para ingresar a la cárcel pues fueron quitadas por los familiares quienes se apoderaron de la desesperación para pedir información por sus seres queridos, por la atención. Las autoridades no pudieron brindarles todos los detalles, pero más adelante ya llegó el gobernador a pronunciarse. Y ahí mencionan justamente, no les dan información, hasta el momento desconocen cuáles son las personas fallecidas. Sí sabemos que dentro de ellas se encuentra Leandro Norero, este conocido narcotraficante que fue capturado el pasado 26 de mayo en la ciudad de Guayaquil. En su poder se encontraron aproximadamente seis millones de dólares en efectivo y cuatro millones de dólares en joyas y varios lingotes de orelera procesado por delitos como tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos también de lo que conocemos. También hubo intentos de fuga. Los PPLs ocuparon sábanas, ocuparon chompas, ocuparon otro tipo de accesorios para bajar de estas estructuras de cemento justamente que se encuentran en el interior. Muchos de ellos lo lograron, pero fueron recapturados en las partes de allá, en la parte que hay un pequeño como bosque, fueron recapturados justamente por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como les indicamos, nosotros permaneceremos acá para saber cuál es la cifra exacta de fallecidos, heridos y cuáles son los nombres, porque como vemos los familiares están acercándose acá mientras transcurren los minutos a pedir información sobre sus seres queridos. Acá permaneceremos para contarles más detalles. Regreso a los estudios de ustedes con más amigos. Buenos días. Buenos días, Paul. Muchísimas gracias por este amplio reporte. Nosotros vamos a seguir de cerca esta noticia que se genera precisamente allá en La Tacunga. Ahora les contamos que una maestra a Río Bambeña ganó un concurso internacional de la excelencia académica. Veamos. Educando desde los ojos del alma. Es el proyecto que ganó el premio a la excelencia educativa por la Fundación FIDAL, dirigido por una joven maestra a Río Bambeña, Joana Suárez Santillán, quien fue parte de 105 proyectos nacionales, quedando entre los 10 finalistas. El nombre se viene de lo que siento por mis niños, de lo que hago por mis niños, mis adolescentes en la unidad educativa y es educar desde los ojos del alma. Hay que demostrarles que todo se puede cuando se quiere. El proyecto inició en el año 2014 cuando ingresó a la institución educativa Luis Benavides y fue parte de la vida y la enseñanza de niños con discapacidad visual. Poco a poco fue descubriendo la problemática y las necesidades que enfrentan. No por tener un poco más de visión no hay que hacerles menos ni más a nadie. Todos somos iguales. Dios me puso con un propósito y más allá de tal vez como profesional que venía a portar ese granito de arena, era como ser humano. Nunca perdió la esperanza y la constancia fue diaria, logrando así tener a los primeros bachilleres en la institución. Que ellos tienen ese potencial y que más allá de tener una visión con sus ojos, ellos ven con su alma. La institución cuenta con maestros con y sin discapacidad visual, quienes elaboran sus propios textos y materiales para ayudar al conocimiento y aprendizaje de sus alumnos. Los padres de familia son testigos del progreso que día a día van teniendo a sus hijos. De hecho le encanta la oratoria, ella da discursos en diferentes eventos que tiene la escuela y la verdad es que me enorgullece muchísimo saber que eso lo crearon de aquí. La joven maestra recalcó su compromiso.